hola viajero que tal buen día para todos este es un regalo para todos ustedes paisitas desde acá de la santa tierra de llamalú y pronto por este canal también haremos la caminata con dirección al lugar llamado la capuza y alrededores como es el tingo y la vía que nos conduce al distrito de cochabamba donde también apreciaremos lo que es cascadas hechas por la misma naturaleza también gozaremos de lo que es fruta como es naranja y también haremos la labor de pesca viajero tenemos todo el día para disfrutar esta aventura y nos veremos pronto viajero por este canal chao para hacerte una corona de encanto y reflendor que viva el canto que viva y que viva y que vayan matando los pascos las caídas y todas las manos del corral quisieras bajar del cielo a la estrella de tu amor quisieras bajar del cielo a la estrella de tu amor para hacerte una corona de encanto y reflendor para hacerte una corona de encanto y reflendor así se canta, se baila, dando vueltas por el aire si no se dan a tus zapatos te quedarás en desaire así se canta, se baila, dando vueltas por el aire si no se dan a tus zapatos te quedarás en desaire vamos babana, babana ayí, vamos la her Armada que viva el canto ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los reales de Catamarca! ¡Los reales de Catamarca! el vivir enamorado, enamorado de ti, el vivir enamorado, enamorado de ti. Un poquito de cariño, un poquito me dará, un poquito de cariño, un poquito me dará, el día que nos casemos, el recito me ha de dar, esta vida ya no es vida, ya no es vida para mí, esta vida ya no es vida, ya no es vida para mí. El vivir enamorado, enamorado de ti, el vivir enamorado, enamorado de ti. Un poquito de cariño, 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 un poquito de cariño Cuando se quiere comer, tienes amarguito Ya cuando estés madurita, eso a mí me toca Te chuparé hasta la pepa como a manguito Te chuparé hasta la pepa como a manguito Un pasito pa' adelante, con juicio caminarás El rato que menos pienses, ya me verás en tu tras Un pasito pa' adelante, con juicio caminarás El rato que menos pienses, ya me verás en tu tras Un pasito pa' adelante, con juicio caminarás ¡Feliz amanecer para todo Cazamarca! ¡Como reales! ¡Feliz amanecer para todo Cazamarca! Que llega a bajar del cielo, a la estrella de tu amor Que llega a bajar del cielo, a la estrella de tu amor Para hacerte una corona de elefante y resplendor Para hacerte una corona de elefante y resplendor Que llega a bajar del cielo, a la estrella de tu amor Que llega a bajar del cielo, a la estrella de tu amor Para hacerte una corona de elefante y resplendor Para hacerte una corona de elefante y resplendor Así será